¡Sacramentum, benemus etlui, e l'anticum documentum, noos et habitui, prex testi e supplementum, sensum perfectui. Genito in genito pre, laus et iubilastio, sanus honor virtus cuotre, siede benediccio, prosentia utrove, compasitabra, signor. Amén. 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 Gracias. 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 Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen Madre. Bendito sea su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus hermanos. Bendito sea Dios en sus hermanos. Bendito sea Dios en sus hermanos.